Miren, aquí vamos otra vez por las mismas calles de Hexatlán, Jalisco. Aquí vamos caminando. Ya por ahí se ve el templo y la plaza. Vamos a ver qué les parece. Este hermoso pueblo que ya una vez hice video. Y pues vamos a hacer otra vez otro. Aprovechando que andamos por estos rumbos. Aprovechando esto es de esta belleza de adornamiento que hay aquí por las calles. Como pueden ver. Muy bonito. Aquí está un templo. Que vamos a pasar a visitarlo para que vean. A ver qué les parece. Miren mis amigos, qué hermoso templo tenemos aquí. Miren la entrada que tiene. Qué hermoso. Miren la entrada que tiene. Qué hermoso. Gracias. 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 Miren, aquí están los adornos que hicieron hasta... Están por allá, como pueden ver, están muy bien adornados. Este es el Santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí en Exatlán, Jalisco.